Vamos a la línea telefónica con el periodista, analista político Carlos Álvarez Acevedo, corresponsal del Semanario Z, quien usted encuentra en redes sociales como arroba carlosálvarezmx. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Darío, buen día, ¿cómo estás? Con mucho calor, pero bien, de repente, acá ya sabrás, la cosa se puso tremenda. En Mexicali están acostumbrados, pero acá no tanto. Y bueno, con el ambiente político también, ¿qué arde, Carlos? Sí, David. Mira, el viernes pasado, el presidente de la República pidió a los ciudadanos ver un documental que está en la plataforma Netflix, que está basado en una novela criminal del escritor Jorge Volpi, que es un documental acerca del caso Cacés y Vallarta. Es un documental largo, de cinco capítulos, de una hora y cachito cada uno, y no está en mis manos determinar, David, sí o no, si Cacés o Vallarta son culpables. Mucho menos haré un juicio en base a un documental que, aunque trata de ser o parecer imparcial, representa dos lados de la historia, David, o versiones. También tiene algunos sesgos, quizás no intencionales. Por eso yo pido a la opinión pública, a los radioescuchas, que cada cual debe consultar este documento visual para formar su propio criterio. Es importante decirlo y recalcarlo en el contexto de que el presidente de la República ha estado presionando a los ministros y a los jueces por el caso de la prisión preventiva oficiosa. Mira, David, me imagino que algunos ya lo vieron, y si no, pues saben del caso Cacés. Después de tantos años, sigue siendo una herida abierta, tanto para los presuntos culpables, como para las víctimas y para la opinión pública en general. Ni el mismo documental pudo responder la pregunta de si Cacés o Vallarta eran culpables o no. Lo que sí queda claro es que la mano negra de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, bueno, de la AFI y luego Secretaría de Seguridad Pública, acorraló a Felipe Calderón y vició el debido proceso en dicho caso, lo que rió la puerta para que Cacés quedara en libertad años después. Por cierto, Israel Vallarta sigue preso 17 años después. La que estuvo lo más en el documental fue la acusación de Saldívar, de Arturo Sallio López Larrea, actual presidente de la Suprema Corte, que después de una década viene a decir que hubo presiones políticas de parte de Felipe Calderón, que por cierto fue el que lo designó como ministro, para decir que fue sometido por el gobierno de Felipe Calderón a una presión política, pero siendo un jurista que se debe a la ley, ¿por qué no diablos que anunció en ese entonces y se quedó callado años después? Entonces, por otra parte también queda la mancha permanente e insoluble al trabajo periodístico pasado, presente y futuro de Loret de Mola, ya que se prestó un montaje, la verdad, y eso aunque saque ahora investigaciones periodísticas reales y con fundamentos y con puentes, pues siempre va a haber una mancha, David, a ese trabajo. La que sí debemos reconocerlo, su trabajo fue el entonces ministro de la Suprema Corte en Funciones, después en el ASEGO, pues un florero, era la ministra Olga Sánchez Cordero, que en aquel 2013 cuando lideran a CACES, pues agilizó este proceso en una sesión pública en la que pues ella fue la determinante para que CACES quedara libre. Entonces, también recalcar, David, el silencio de Vicente Fox en 2005, que si hubiera parado a García Luna, nada de esto hubiera pasado, porque era un simple director de la AFI, no tenía por qué tener tanto poder. Y lo mismo para Eduardo Mirina Mora, que había sido el chistén jefe de Genaro García Luna, y que luego fue secretario de Seguridad Pública, y que luego fue procurador, y tampoco paró a Genaro García Luna. Mira, lo clave de todo el documental, la clave de todo el documental es cuando el ministro Salida Lelo de la Rea, reconoce que la Suprema Corte entró al fondo del análisis del caso CACES, y suelta esta frase, David, que para mí es fundamental. El proceso y el debido proceso es la única forma en que se justifica el poder cognitivo del Estado. Lo que sí debe quedar claro, como una elección para la opinión pública mexicana en general, los periodistas, los opinócratas, los comunicadores, y hasta los más llamados influencers, es que no se puede juzgar a alguien sin que sea, sin tener todos los elementos o los pelos de la burra en la mano, David. Porque no podemos simplemente convertirlos en inquisidores, subiendo al patíbulo a diez tres siniestra, y eso incluye al actual mandatario, que juzga desde sus mañaneras, generalmente sin pruebas. Mira, el caso, diecisiete años después, sigue siendo una herida abierta, como te decía, para todos los involucrados, pero el gobierno también se beneficia, ahora que trae una campaña contra la prisión preventiva oficiosa, también se beneficia de ella, porque la han usado como todos los gobiernos anteriores, para encarcelar enemigos políticos, como el fue el caso de Rosario Robles, que yo no digo si es culpable o no. Lo que sucede es que permaneció tres años en la cárcel por una supuesta prueba de una decisión de conducir falta, que la vinculó, por cierto, el juez que era, o que es sobrino, perdón, de Dolores Padierna Luna, que por cierto, pues es una hija de Rosario Robles. Entonces, en México eres culpable hasta que demuestres lo contrario, al revés, que en muchos otros países con sistemas jurídicos avanzados, es decir, la prisión preventiva oficiosa no se sirve bien en México. Hay mucha gente, este argumento de si eres pobre o no pobre, es para todos parejo. Aquí si no tienes palanca, te vas al 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 bote, como se le dice coloquialmente, y eres una persona que vas a tener que demostrar quién sabe cuántos años en prisión, si eres inocente. Esa es la realidad mexicana, de la justicia mexicana. Y una cosa que me, una última cosa que me gustaría contar. La fiscalía usa la prisión preventiva oficiosa como arma punitiva para quitarse de encima, David, la presión social de que no cumplen eficazmente con su trabajo. Es bien fácil agarrar a cualquier persona y decir, tú eres culpable. En la mayoría de las entidades federativas, en la mayoría de los estados, las fiscalías supuestamente ya son autónomas. Pero la realidad, David, es que se someta al gobernador en turno, en el caso de la FGR, al presidente de la república. Y hay tiempos patéticos donde los fiscales estatales se toman fotos con los gobernadores como si fueran rock dance, donde está la impasalidad de la procuración de justicia, David. Hay personas que se mueren en prisión y ser condenadas. Claro, y me llama mucho la atención este tema adicionalmente porque también históricamente hemos hablado de que los propios jueces han dicho que con todo el dolor de su sentir, dejan a muchos de los procesados libres por los malos expedientes que les entregaron y que ellos están obligados a respetar la ley. Entonces, ahí se hace un juego de ideas en el que se nos complica a la mayoría de nosotros, ciudadanos de Apie Carlos, entender lo que realmente sucede de fondo porque el juez te está dando a entender que, oye, creo que todo parece indicar que este cuate es culpable, creo que es culpable, pero me entregaste un expediente deficiente, fallido, fiscalía. Yo no puedo actuar de esa manera. Y entonces entramos en también otro debate respecto a toda la cadena de valor, llamémoslo así, para que finalmente se pudiera hablar de justicia en nuestro país, Carlos. Es importante lo que dices, porque también hay que decir que, número uno, la corrupción pesa. Es decir, si el juez le llega un cañonazo, muchas veces lo toma. Y también hay que decir que muchas veces son presiones de las fiscalías o de los diputados o de los senadores o de los gobernadores o el presidente de la República hacia los jueces para que tomen tal o cual decisión. Y lo más importante, lo fundamental para mí, es que la prisión preventiva oficiosa, David, estigmatiza a la persona. Porque tú, inmediatamente que te vinculan a proceso y que te meten a la cárcel, tú ya eres culpable para la sociedad, para la opinión pública. Y como recalcaba hace rato, ninguno de nosotros como periodistas, como opinión pública en general, puede juzgar en medios o en lo privado, en corto, a una persona simplemente porque está en proceso, vinculada y está en la cárcel con prisión preventiva oficiosa. O sea, no podemos decir que es culpable hasta que la fiscalía no demuestre, no demuestre que es realmente la persona que hizo o cometió tal cual delito. Ese es el problema de fondo, que hay gente como Israel Vallarta. Ojo, yo no digo que no es culpable de secuestro de personas, porque hay muchas víctimas que lo señalan. Lo que estoy diciendo es que el señor lleva 17 años en la cárcel sin que sea condenado. Que ya lo condenen, que lo condenen culpable si quieren, pero que lo condenen y que ya salga de la cárcel o se quede refugio para siempre. Sí, Ed, imagínate, 17 años en la cárcel y digo, yo en un mero ejercicio de especulación para entender de lo que estamos hablando, no por otra cosa. Si de repente dicen, ahora sí te vamos a juzgar, sí, eres culpable, tu sentencia es de 10 años de cárcel, pero ya llevas 17. Exacto, y muchas veces el Estado no le rezarse este daño que le hizo a la persona por el hecho de perder su vida, su vida, pierde su familia, pierde su patrimonio porque gastan en abogados, pierde su libertad, pierde su tranquilidad, pierde... ¿Cómo se va a recertar a la sociedad a esa persona? Después de estar en la cárcel, aunque sea inocente, aunque sea juzgada inocente, la gente ya la ve con otros ojos, David, le tiene desconfianza a esa persona. Claro, por supuesto. Es el problema, es el problema de estar en la cárcel con esa prisión preventiva para la mayoría de los casos. Hay unos que realmente están justificados, no sé, perdón, cuando agarraron al Chapo, la gente quería que lo matieran a la cárcel, pero son casos de los casos. Hasta él tenía la... Pero mira, hasta él tenía el derecho a la presunción de inocencia. Hasta el Chapo Guzmán. Ese es el asunto fundamental, que no hay que estigmatizar a las personas que están en prisión preventiva oficiosa. Muy bien. Carlos, te agradezco enormemente. Sin duda es un tema del que podríamos seguir hablando horas y horas, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días. Gracias. Igualmente, David. Buen día. Es Carlos Álvarez Acevedo, analista político, periodista, corresponsal del Seminario Z. Usted lo encuentra en redes sociales como carlosálvarezmx.